El que voy a marcarlo. Siempre el que voy a marcar. Fue entre la U Católica, donde éramos todos jóvenes, inferiores, cerro porteños, y como que me acordé de un par de volei, mirarme al reloj, le encontré a todos mis amigos, y sí, me marcó mucho en ese partido a mí. Y el nacimiento de mi hijo. Cuando quedamos fuera del Mundial, el partido con Venezuela. José Luis. Cerro. Una cabala así exactamente, no tengo che. Matida al medio. Creer en grande, para mí, lo que yo intento hacer cada día, es la superación. Pasa mucho por ahí en creérsela también uno mismo. Hoy yo me quedo superado como jugador de fútbol. Ahí todavía hay objetivos que yo tengo, que quiero alcanzarlos, superarlos, y después también, objetivo también así en cuanto a lo que es grupal, que es lo más importante con mi club, que hoy es Capiatabra. Conmebol, creen grande.